No puede ser. Sigue llegando la gente. No entiendo. ¿Por qué les importa mucho la ceremonia de Hunkar Yaman? Por supuesto. Ah, Suleiha ya llegó. ¿A dónde pudo haber ido tan tarde? Ajá. ¿Quién está a su lado? ¿Será posible que sea Zebda Kaglayan? Vamos, señora Zebda. ¿Cómo te atreves a traer a esa maldita mujer a esta casa, Suleiha? ¿Cómo te atreves a traerla a la casa de Hunkar? ¡Sanille! 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 Demir, ya llegamos. Bienvenida a casa. Por favor, perdóname. No debí sospechar de ti sin importar. No pensaba bien por mi pérdida. Entiendo que estés molesta. No estoy molesta contigo, Demir. Me siento muy ofendida. Demasiado. Me viste... como si creyeras que yo había asesinado a tu madre. Fue como una daga en mi corazón. No me importa si todo Kukurova dice que yo asesiné a tu madre, pero que tú, en serio, me creas capaz de hacer algo así, de verdad me rompe el corazón, Demir. Sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Hemos tenido días buenos y malos. Recuerda todos los días buenos que hemos pasado. Hazlo por mi padre. Demir. Esta mujer hirió a juncar demasiado. Ella no dejaba de llorar por lo que le hacía. ¿En qué demonios estaba pensando, Suleija? Pero también estuvo en el funeral, Sanille. Puede ser. Pero eso no significa nada. Cualquiera puede ir a un funeral. Hasta tu peor enemigo. Tuvo juicio en la corte y la declararon inocente. Por eso está libre. ¿Qué harás? ¿Crees que no la quiero aquí porque creo que es un asesino a Gafur? ¿Solo porque es inocente de eso ya es buena ahora? Fue el amante de Adnan Yaman durante años y juncar no dejaba de llorar porque sabía que estaba con ella. ¿Cómo pudo hacerle esto a Suleija? No puedo creerlo. De verdad que no lo creo. Esto no puede ser. Sí, pero su hijo la aprecia demasiado. Y que la traigan a la mansión a vivir aquí... Pobre de juncar. Se ha de estar retorciendo en su tumba. Seguramente no le hubiera gustado. Llegué justo a tiempo a su casa, Demir. El ebrio de Oskan estaba reuniendo a medio pueblo ya. Intentaban meterse a su casa. ¿Cómo que intentaban entrar? La estaban atacando y gritándole. Y estaban rompiendo sus ventanas. Suleija, ¿te das cuenta de lo que dices? No podrías estar más orgulloso de Suleija, Demir. Tienes una esposa valiente. Ella sola hizo que todos se fueran. ¿Imaginas eso? ¿Era Oskan el hijo de Jairi? Él fue el que organizó todo. Maldito imbécil. Iré a hablar con él ahora. Espera, Demir. No vayas a verlo, por favor. No quiero que causes más problemas de los que ya hay. ¿Y solo ignorar lo que hizo? Vamos a denunciarlo. Llevemos a la señora Sevda a declarar con la policía. Hola. Jamine, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, acabo de despertar. Ya es muy tarde. Todavía no es de día. Mire, está oscuro. Vamos a dormir. ¡Hasene! 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 Hola, cariño. Mi amor. Te extrañé tanto, cariño. Ay, estás aquí para ver a Juncar, ¿verdad, cariño? Mi amada hija vino. Te amo tanto, hija. Por fin viniste a ver a tu hermana mayor, cariño. Ay, te extrañé tanto, cariño. Te extrañé. Ay, te extrañé tanto, cariño.